El dinero no tiene amigos, luego viene la muerte y me dice, sentinela ven acá, yo le respondo, ¿cómo usted sabe mi nombre? Y él me dice, yo soy la muerte, no quiero que tú te asombres, conozco tu vida entera, yo me sé tu sobrenombre, te persigo desde niño esperando que fuera un hombre. Un millón, estamos dialogando para que me firme un contrato, y yo le digo, ¿cómo así mi pana? Pero aclárame ese punto. Bienvenido a otro flote formato más de Código Picante, suscríbete y dale like, llevarte un contenido con calidad de lo más importante. Y nada, agradecido con todas las personas que siguen apoyando este proyecto, y ahora más, gracias a J.E. Multiservicio, el final a nivel de abejones, cremas, todo tipo de lo que usa un barbero completo. Se acabó de coger para Santiago, capital, eso está aquí en Agua, eso está ahí detrás del mundo de marico, J.E. Multiservicio. De esta manera comienza lo que es Código Picante TV con un artista rapero, un chamaquito que la aplica y la tiene, ha tenido altas y bajas, a él le llaman Sentinela Rap en la casa. Bienvenido Sentinela Rap. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Sentinela Rap, la lengua profética. Eh, nada, gracias por la invitación, manito, no abulto, toma cinco ahí. Sentí, tú sabes que este canal es tuyo, no digas con costorra, digas que es tuyo, pero nunca te vemos ahí, es que es tuyo y está aquí. Claro, claro. Siempre. Yo estoy claro, manito, de eso, tranquilo, mentía, nada. Háblame de los proyectos Sentinela Rap. Los proyectos, yo vengo con un par de proyectos durísimos, con Dios por delante. Tengo, tengo un disco hablando con la muerte, eh, tengo otro que se está casimente trabajando el video, se llama Apócrifo. Y nada, vienen un par de sorpresas, si Dios quiere, por ahí. Sentinela Rap, ¿ahora estás trabajando solo o hay una compañía por detrás? No, lo estamos haciendo a pulmón, manito, tú sabes, a pulmón, con Dios. Sentinela Rap, he trabajado con diferentes compañías, se han visto como despegue, y cuando pensamos que Sentinela va a despegar, aterriza, pero en el mismo lugar donde arrancó. ¿Qué tú crees que ha faltado? Porque yo sé, y he tenido también informaciones de adentro, de que hay un primo tuyo que hace inversiones, o sea, que se han hecho inversiones en tu proyecto. No se han invertido bien, o se han hecho las malas inversiones, se invierten, pero se invierten en lo que no es. Espérate, espérate, no le disfraze mucho. Esas inversiones que se han hecho, ¿han sido mal administradas por quienes lo han manejado, o qué es lo que ha pasado? Mira que es lo que, esas inversiones que se han hecho, o que se hicieron, tú me entiendes. Fue algo, prácticamente fue algo bacano, porque le agradezco al primo mío, que era el que estaba soltando la moña, ¿tú me entiendes? Pero, tú sabes que hay personas que, el dinero, manito, el dinero no tiene amigos, tú le llegas. Las inversiones se hicieron, si mandaron, vamos a poner un ejemplo, un millón, vamos a poner, se hizo inversiones, se vieron dos o tres cositas, y... Hay cosas que quedaron atrás de cámara. Si mencionamos números, y por ciento, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, y en qué se invertió el dinero. Pero, si, supuestamente, llegó un millón de pesos, vamos a suponer que vamos a sumarlo todo, en supuestamente... Bueno, fue de verdad, hay millones de pesos, sentinela. Espérate, mamá, ¿está sumando cuartos a género? Sabe que uno a veces pone de mamá, manito. Mamá, le gusta esa vaina. Si, supuestamente, un millón de pesos, recuerda que se hizo un estudio, sabemos todos los datos. Sí, 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 sí. O sea, supuestamente, un millón de pesos, se montó el estudio, se empezó a trabajar. O sea, si tú pusieras un número de lo que se invirtió, y un número de lo que se perdió, ¿cuántos tú crees que se invirtieron? Bueno, yo te voy a dar un dato. Se invirtió una moña, pero no tengo la cantidad exacta. ¿Pero tú sientes que no se invirtieron todo? ¿Qué te digo? Mira, vamos a hacer un cálculo. Una idea, una idea. Vamos a hacer un cálculo, por ejemplo. 100 pesos. Vamos a poner 100 pesos. Sí, para no mencionar tantos ceros aquí, que los cuartos me ponen locos. Sí, vamos a ver una inversión de 100 pesos, vamos a poner un ejemplo. Puede ser que yo, no sé si te he equivocado o te he equivocado, ¿tú me entiendes? Pero de tu percepción. Puedes ver que se hayan invertido 40. ¿Y se perdieron 60? No sé si se perdieron, pero es lo que te digo. Pero no llegaron. Oye lo que pasa. Si hubieron, si fueron 100 y se invirtieron 40, no te puedo decir dónde están los otros. Entonces, el productor que tú tenías dentro de la compañía donde tú estabas, ¿se le pagaba a ese productor por grabarte? Por grabarte. ¿O él estaba a pulmón ahí también? Mira que es lo que, el loco es mío. Higo en la casa, que es lo que, es mío personal. No, no te puedo decir de esa cuenta de él, ¿tú me entiendes? Porque él era el DJ y él tenía sus comunicaciones con el ámbito de los trabajadores. Por ejemplo, fulano estaba en esa área, fulano en esta. No, no te puedo decir qué pasó para allá. ¿Sientes Sentinela en su corazón y su conciencia que el equipo que manejó esos recursos hizo un buen trabajo con tu carrera artística? ¿Qué tú sientes, tus sentimientos? No, no camellaron al 100, ¿tú me entiendes? No camellaron al 100, pero se hicieron un par de proyectos buenos, ¿tú me entiendes? Un par de proyectos buenos. Teníamos un par de colaboraciones también y se cayeron. Sentin, grabaste mucho, subieron un par de videos, lo hemos visto, lo vimos, hasta cooperamos. Se pudiera decir así. Claro, claro. Pero Sentin nunca tocó una fiesta, Sentin en esa compañía. No lo vimos, una fiesta, no. Era solamente eso. Grababa canciones, se subían a YouTube y ya. ¿Y a las plataformas digitales? No se hizo, no se hizo fiesta, no. La forma de moverte y de trabajarte a ti, ¿cuál era? Subí canciones a YouTube a ver si esa era la que iba a pegar y si se pegó no se coronaron. Es que así nadie, así nadie puede pegar un artista. Por ejemplo, ven, vamos a trabajar, te agarré, vamos a subir un disco a YouTube. YouTube es una plataforma que cualquiera, hasta un nuevo talento que tenga 5.000 pesos, te voy a poner un ejemplo, 5.000 pesos y diga, bueno, yo voy a subir un videito, va, se puede subir. Tú me entiendes, se puede subir un videito así, pero que para tú mover un artista, tú tienes que plantarte manito y josear, porque oye otra vaina, yo soy el artista manito, tú me entiendes. Yo soy el que estoy plantado escribiendo, si tú eres el manager manito, tú sabes en qué área tú te tienes que mover. Claro. Tú me entiendes. Entonces, no sé si fue que el loco se durmió, no sé prácticamente qué pasó ahí. Aquí en Nagua, tú eres el pupilo, si me equivoco me puedo correr ahí sin miedo, tú eres el pupilo de Mezcal, de Mutafá, de Mafú y Flea. Esa con él, para tú llegar a Mafú, a Mezcal, que hiciste un sábado también con ellos. Sí, yo hice un sábado con Mezcal y Mafú y Sincero también. Esas conexiones, ¿cómo llegaron? ¿La hiciste tú mismo? ¿La hizo tu compañía? ¿Cómo llegaron? Mira cómo esas conexiones llegaron. Cuando estaba la cuarentena, que todavía, todavía estaba como, si no me equivoco, las 10 de la noche. Todos, te tenían que cerrar todo a las 10 de la noche por ahí. El papá mío se puso malo. Él sufre de la presión. Yo lo llevé a la clínica, ahí a Cota Norte. Y duramos ahí un buen rato. Llegamos a la casa como a las 12 de la noche. Cuando yo estoy en la casa, que me voy a acostar, el teléfono suena, Carlos Flow, mío personal. Carlos Flow tenía la conexión con Mezcal y Mafú. Carlos Flow me tira y me dice, oye, ¿qué es lo que? ¿Dónde tú estás? Digo yo, yo estoy acostado, manito. Y él me dijo, Mezcal está aquí, manín, y te quiere conocer. Yo no lo pensé dos veces, porque yo estoy claro, el calibre de Mezcal a nivel de rap, y tú sabes que esa es mi área. Yo prácticamente estaba haciendo dembow, por lo que se estaba invirtiendo, ¿tú me entiendes? Antídoto se llenó de odio contigo por esa con él también. Yo estoy claro que él se llenó. ¿Tú sabes por qué él se llenó? Porque práctica, el primero, el primero que se fue a Santiago, a hacer coro con ellos, fue Antídoto. Luego, cuando, cuando estamos, cuando yo llego, estábamos en una azotea. Yo empecé, pusieron un instrumental, empezó Mezcal, un verso Mezcal, un verso Antídoto, un verso Mafú y un verso yo. Luego, al otro día, Mezcal me escribe, ¿qué es lo que? Yo no sé quién es. Y yo, güey, ¿qué es lo que? ¿Quién es, manito? Y me dijo, soy yo, Mezcal, ¿qué es lo que? Carlos me pasó tu número, prepárate 16 barras, que vamos a hacer un cipher. Tú supiste, yo dije, mierda, presta la vuelta. 16, ¿eh? Yo lo hice, él me mandó un ejemplo, el instrumental ahora, y a los par de minutos yo tenía todo. De Antídoto Casero y Sentinela Rap, ¿tú crees que ustedes tienen el mismo nivel? ¿Tú crees que tú estás por encima de él? ¿O tú debes de respetar la carrera de Antídoto? Oye, oye que lo que, Antídoto es un rapero de alto calibre, ¿tú me entiendes? No, no voy a andar disfrazando vaina. El tipo, cuando inició, cuando él empezó a rapear, que él hacía rap, yo lo escuchaba, yo no rapeaba aquí en Nago, yo lo escuchaba, Antídoto. Oye, y yo era fanático de él. 2010, para allá atrás, ¿no? Por allá, yo era fanático de él. Sí, más para atrás, más para atrás. Exacto. Luego, yo era un talento culto, yo sabía que lo podía hacer, manito, ¿tú me entiendes? Nada, cuando los tigres rapean, yo lo escucho dándole oídos, fundido con todos estos tigres de aquí de Nago, cuando salió Sentinela, la lengua profética, manito, ahí fue que empezó, los verdaderos tigres que eran duros, los que yo, los tigres que yo era fanático de ellos, empezaron a escucharme a mí. Y del nivel mío y el de Antídoto, eso lo decide el público. Y hasta ahora, hasta ahora, el público me lo ha dado a mí. ¿Tú me entiendes? Escribe Antídoto Casero su propio tema. Igual que Sentinela Rá. Yo te voy a decir, yo te voy a dar un dato. Antídoto, él escribe duro, Antídoto es duro. Pero, no sé si, no sé si es para difamarlo a él, que me, no que me han dicho, que han dicho, porque si me dicen a mí, puede ser que una persona vino a donde es mí y ya yo salga a decir un ejemplo, ah, que fulano me dijo, no, Sentinela lo que se está inventando vaina. La gente, muchos, que eran del clan de él, que se vinculaban con él mismo. Supuestamente, hay un pan ahí en el Tere, que le, la mayoría de los temas, de los temas profundos, que él ha tenido, se lo estaba escribiendo, o le ha escrito la mayoría del tema. Eso ha sonado mucho siempre, por eso te hice la pregunta, porque a veces uno tiene, que saber, porque ustedes andan en esas aguas, tú me entiendes, exacto, el rap, tú me entiendes, pero nosotros escuchamos, voces, ah, que le escribían a fulano, que a veces le pasaban un par de barras, entonces parece que es verdad, el flow. Eso yo lo escucho, ahora yo, ellos hay personas, pero tiene su talento. Sí, el tipo es duro. Tiene su talento. Él es duro, y él está claro del talento mío, que yo soy un rapero, de alto calibre, yo no ando inventando con nadie, a mí me paran a quien sea, y no, vamos a guerrilla, vamos, fuego a la lata. Cuando Senti va, aquí se habla español, ¿cómo fuiste aquí se habla español? ¿Quién te llevó aquí se habla español? Oye, esa es una historia, manito, que, es más, te voy a dar un dato, yo estaba asustado, en aquí se habla español, yo estaba asustado, manito, yo estaba en familia, yo tenía cuatro, cuatro años, manito, que yo no agarraba un lapicero, un cuaderno, yo no agarraba, yo no improvisaba, manito, Mendoza un día me dice a mí, Sentinela, que es lo que manito, tú te atreves a bajar para aquí se habla español, yo le dije, tú sabes que no estoy, manito, yo no estoy en forma, para yo plantarme ahí, yo lo que, si me trabo yo rapeando, voy a pasar una vergüenza, y él me dijo, vamos allá, ven, y me puso un instrumental, y yo empecé a rapear, ¿qué pasa? Él me estaba grabando callado, y yo no sabía, para tú, ellos tienen la inscripción, en aquí se habla español, tú tienes que mandar un video improvisando, Mendoza me grabó callado, yo no sabía, tú sabes. Tú le rapeaste pa' de ver, su ahí va, ya estaba participando, y yo pasé, ya yo pasé para la primera ronda, ahí a competir con los, con los tigres de allá. Para que la gente entienda, por qué fue aquí a hablar español, por qué está ahí sentado, por qué ahí se compara, con Antídoto Casero, que tú el que lo conoces, sabe que es un tigre, es duro cuando se pega un micrófono, es duro, es duro, manito. Este pan es tan fuerte, que yo le voy a decir, porque hice una canción ya, este pan es tan fuerte, que él tuvo un vínculo familiar, caer preso, y cuando tú caes preso en el camino, todo hay que caer preso, que lo montan en la guagua, lo que está pensando es, ¿cómo diablo yo voy a salir de aquí? Ya. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ir a buscar hoy, porque yo no quiero amanecer preso? Oye lo que iba pensando, no me lo digas así, dímelo rapeando, para que la gente entienda, qué es lo que hay ahí, dame la luz. Oye, ¿qué es lo que? Me llevaron preso, ellos se tiran a la casa, me hicieron un allanamiento, ya tú sabes. Luego, cuando yo voy, en la guagua montado, ya yo voy, una fluidez, manito, ya yo tengo, ya yo tengo casi el tema hecho, montado en la guagua, y yo de una vez escribí, oye, con gente doble cara, siempre me mantengo alerta, quisieron hacerme daño, para que yo coja una vuelta, a las 3 de la tarde, el fiscal tocó la puerta, me allanaron, como si yo tuviera par de gente muerta, antes de abrir la puerta, por el cristal breché, me montaron un expediente, eso me lo sospeché, salgo en Bermuda, descalzo y sin poloché, me enseñaron un papel, con una orden, de la mujer que me apeché, con una orden directamente, de la fiscalía, a ella la obligaron a que fuera, eso ya yo lo sabía, hipocresía, de gente disfrazada, todo es que uno confía, y sin mediar palabras, me apresaron los policías, con los monos iba conversando, en el camino, la gente me miraba, como si fuera un asesino, la esposa me apretaba, y le dije comando asino, en ese momento, la fortaleza pensé, que era mi destino, llegando al cuartel, me desmontan de sorpresa, cuando entro, no me piden los cuartos, de la limpieza, me siento en una esquina, pensando con la cabeza, que al otro día tempranito, yo iba para la fortaleza, delante de los niños, discutimos varias veces, le pedí a Dios, que ese problema no me pertenece, no dormir la noche entera, mirando que no amanece, y mi mamá llorando, para que no me cante, un par de meses, martes en la mañana, ubicando el panorama, Dikrin trae un molleto, y antes de entrar le reclama, con una escopeta y le gai, chibateado por un pana, mala fama, indagando que yo maltraté a una dama, veo un movimiento raro, algo me estoy sospechando, Luis David Sorrilla, escucho que me están llamando, me acerco, abren la celda, y yo salgo caminando, y me paro, porque la esposa me sigue apretando, el comando me empuja, y sigo caminando lento, pensando que allá arriba, iba a pasar un mal momento, lo que me pasó fue real, no crea que eso fue un cuento, que alegría, cuando me dieron la orden de alejamiento, el ser humano, ya no conoce la conciencia, por eso es que hay personas, que se llenan de impotencia, salgo de la audiencia, a buscar mis pertenencias, el que la hace la paga, aquí todo tiene consecuencias, Dios, que esto no le dije que, no le dije que estamos improvisando, pero de nada dicen, no porque un tema duro tiene cualquiera, vamos a promocionar el tema nuevo, hablando con la muerte, dale ahí, aprovecha esos micrófonos, que son tuyos, oye, tú sabes que ese disco, no lo van a entender, por ejemplo, dame un verso de ese, y cálmeme a mí mismo, para otro que tú tengas duro, oye, algo me persigue, tengo que tener cuenta, el calma se aproxima, después de la tormenta, en mi mente escucho, lenguas extrañas, que me atormentan, me dicen que haga negocio, para que no me arrepienta, pero de qué negocio, que yo no estoy entendiendo, me estoy poniendo loco, por lo que me están diciendo, no sé qué me pasa, ya yo me estoy confundiendo, y en mi entorno siento paso, de lo que me está siguiendo, luego viene la muerte, y me dice, sentinela ven acá, y yo le respondo, como usted sabe mi nombre, y él me dice, yo soy la muerte, no quiero que tú te asombres, conozco tu vida entera, yo me sé tu sobrenombre, te persigo desde niño, esperando que fuera un hombre, sin mucho preámbulo, yo quiero darte un dato, eres inteligente, sentí, tú no eres novato, vas a tener dinero, para que no pase un malo rato, estamos dialogando, para que me firme un contrato, y yo le digo, como así mi pana, pero aclárame ese punto, quiere que yo firme, para que trabajemos juntos, con fecha de vencimiento, para convertirme en difunto, y por ahí se va manito, tú sabes, es algo fuerte oíste, oh papá, claro manito, hermano mío, y cuando sale, cuando sale ese tema, ya tiene fecha, el disco se está trabajando, yo tengo el demo nada más, yo lo tengo el demo, tú sabes, lo escuché duro, eso está manito del kilo, cuántos minutos son, dura como, como cuatro más o menos, tres minutos y pico, casi cuatro, cuatro con el otro, con el otro, exacto manito, cuatro, sentí, despídeme con una vaina dura, improvisando, con código picante, con el equipo, en el barrio donde estamos, para hacer esta vaina, ahí mismo duro, llega, déjame yo, vamos a ver si me queda una vainita, dale güey, yo siempre tengo, municiones aquí, por si sale un corredero, santo, oye como dice, oye, no aguantan el centígrado, del rap que se transporta, en tu tímpano, yo formo témpano, el frío te corta, la vibra que transmito, tu ego no la soporta, lo que diga no me importa, mi carrera no aporta, en el establo no galopa, porque tú eres un postro, tú no eres rapero, a ti se te nota en el rostro, también forma palabras, con código de nosotros, no ando idolatrando, a ningún cuadro yo me postro, se te viró la carta, en la batalla, tú suelta la toalla, vigilo mi terreno, en referencia de Atalaya, abuso, uso como tinta, sangre de los mayas, mi lógica no falla, la lengua te pone a raya, frena pa' mi bloque, pa' seguir dándote clase, se desarrolla en el camino, pero con esto se nace, no hay un compase de los míos, que haya fallado en tu base bipolar, después que desafina, quiere hacer la pase, por persona como tú, es que el género no avanza, yo te clavo una lanza, a ti por tu falsa la avanza, con lo que rapean en serio, tú quieres alianza, contigo yo no corro, tú no me inspiras confianza, tu argumento me confunde, no tiene identidad propia, como persona, el pastor callejero, oye, el pastor callejero, si uno, por ejemplo, si yo le pudiera besar la mano, al pastor callejero, mire, pastor callejero, la bendición papá, Igor, Igor, Igor es mío personal, Igor es una persona que, que me ha ayudado mucho, se ha agradecido lo más importante, suscríbete y dale like, llevarte un contenido con calidad, lo más importante, recuerda que no somos los únicos en agua, pero somos los primeros en creer en esto, miren y aprendan, código picante te va a la vuelta.